Quinto domingo de Pascua, tenemos de vuelta el Evangelio de Juan, y ahora en el capítulo 15. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. La vida es la parra, y hace este simil, Jesús en la última cena, y realmente en tiempos de Jesús, en Palestina, la parra, la vid, es una cosa más común que el mango o que la palta en nuestra tierra. Así que sigue con la comparación. Mi Padre, que es el viñador, corta todos mis sarmientos que nos dan fruto, y al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios, podados, por la palabra que yo les anuncié, y permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la parra, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, y finalmente se lo recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces la intimidad, la ligación íntima entre Jesús y sus discípulos, que somos nosotros, debe ser tan grande como ojal y botón, o como uña, carne y uña. Nosotros necesitamos darnos cuenta que Jesús es el ejemplar, Jesús es la matriz común, de donde todos podemos tomar fuerza y alegría, y tomar impulso para ser agradable al Padre, pero no solo al Padre, también al común de la gente, porque el común de la gente también espera que los discípulos de Jesús, la gente que va a la capilla, a la iglesia, participa de algún movimiento, dé fruto dulce y abundante. Después, no se preocupen, se tomarán el lujo de criticar, de podar, de achurar, de destruir, y también de perseguir, porque la iglesia y los discípulos de Jesús siempre fueron perseguidos. Pero a nosotros no nos debe importar, no nos debe importar, por primer y último término, estar bien metido en la vid verdadera que es Jesús y la iglesia. No podemos hacer rancho aparte en ningún lado, debemos estar siempre bien unidos en la vid que es Jesús, que es la iglesia. Que el Señor nos bendiga, feliz domingo. Chau, chau.